Espíritu Santo Y llena mi vida ahora Espíritu Santo Espíritu Santo Y así, así se alaba Dios Y así, así, así se alaba Dios Solo dale la libertad Solo dale la libertad Al Espíritu de Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad al Espíritu de Dios David danzaba y el arpa tocaba, David danzaba y el arpa tocaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba, y el Espíritu de Dios se manifestaba Y danza, y danza, y danza como David, y danza, y danza, y danza como David Solo para él, solo para él Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad, pueblo dale la libertad Solo para él, solo para él, solo para él Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Pon a sella mi lámpara, Señor Pon aceite a mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite a mi lámpara, Señor Señor Jesús, tú eres mi vida Señor Jesús, tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo Con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo Con el corazón 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 Un paso más Un paso más de fe Un paso más Un paso más de fe Adelante hermano Adelante hermana Que allá en el cielo Nos espera un galardón Adelante hermano Adelante hermana Que allá en el cielo Nos espera un galardón Pon aceite a mi lámpara, Señor Pon aceite a mi lámpara, Señor Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite a mi lámpara, Señor Señor Jesús, tú eres mi vida Señor Jesús, tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo Por eso te alabo Con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo Con el corazón Con el corazón Un paso más Un paso más Un paso más Un paso más de fe. Adelante, hermano, adelante, hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón. Adelante, hermano, adelante, hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón. Adelante, hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón. Adelante, hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón. Adelante, hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón. Adelante, hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón. Y el sol se paró y el gozo que tengo yo. Y el mundo no me lo dio. Y el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio. Y el mundo no me lo puede quitar. Y como no me lo dio. Y como no me lo dio. Y como no me lo puede quitar. Y como no me lo dio. 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 Felicidad Cantando todos En todo a nuestro Padre Celestial Y este gozo Que lo siento y alba Solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que lo siento y alba Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Y este gozo que lo siento y alba Solo Cristo me lo pudo dar Pero que felicidad Pero que felicidad Cantando todos En todo a nuestro Padre Celestial Pero que felicidad Pero que felicidad Cantando todos En todo a nuestro Padre Celestial Yo no sé a lo que Que te has pedido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Ay, qué un buen amigo, mi amado Salvador Contaré lo que han hecho para mí Ay, ya ando me he perdido, el niño es pecador Me salvó y hoy me guarda para ti Te salva del pecado, me guarda de salar Promete estar conmigo hasta aquí Aleluya, Él consuela mi tristeza Me quita todo, va, grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gracias, Señor Gloria a Dios Jesús jamás me falta, jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue, si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir Aleluya, la victoria me segura Y elevo mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gloria a Dios Gloria a Dios Yo sé que Jesús Cristo muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un lugar En la casa de mi padre Mansión de luz y paz No el creyente es fiel con él a demorar Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya Aleluya Con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Aleluya Aleluya Vámonos A la gloria Ningún pesar tendré Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya Con los santos redimidos Con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Vámonos Vámonos Nos gozaremos en la presencia de Jesús Más allá del cielo azul ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Vámonos Hátanos Hátanos ¡Vámonos Construir Trabajo A la ciudad Hátanos Pine Conde Lleved La Espí Remo Vámonos Para Conde Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dijo el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dijo el Señor. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. En el Salmo 22, la Biblia lo testifica. En el Salmo 22, la Biblia lo testifica. Que el hábito la alabanza. El alabanza la vida. Que el hábito la alabanza, el alabanza la vida. Y si le 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 alabanza la vida. ¿A dónde están los que tienen fe? ¿Cómo lo digamos así? Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Nazareno, Nazareno. El espíritu de Nazareno. Nazareno, Nazareno. El espíritu de Nazareno. Jehová le dijo a Moisés que allá arriba de los cielos Jehová le dijo a Moisés que allá arriba de los cielos Este fuego en el altar hay que mantenerlo ardiendo Este fuego en el altar hay que mantenerlo ardiendo Echándole leña al fuego, echándole leña al fuego Echándole leña al fuego, hay que mantenerlo ardiendo Echándole leña al fuego, echándole leña al fuego Echándole leña al fuego, hay que mantenerlo ardiendo Y si le alabas de goza, y si le alabas de goza Y si le alabas te gozas, y si le alabas Si le alabamos nos gozamos, si le alabamos nos gozamos Si le alabamos nos gozamos, si le alabamos Y no hay día que no me goce, señor Hay fuego en mi corazón Que se escuche hasta el cielo Pa' que lo goce, mi hermano Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Al llegar domingo sigo conmigo, ¿sabes por qué? Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Al llegar domingo sigo conmigo, ¿sabes por qué? Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz Yo vine a alabarte, Señor Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Jehová está en su templo, alabe al hermano Que solo él es el que vive Que se escucha hasta el cielo Pa' que lo goce, mi hermano Jehová está en su templo, alábale que él vive Jehová está en su templo, alábale que él vive Jehová está en su templo, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Pero ¿quién es el que vive? Cristo es el que vive Pero ¿quién es el que salva? Cristo es el que salva Alábale, alábale, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Yo te alabo, Señor, con todo mi corazón Siento gozo en mi alma, Padre Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo con las manos Yo le alabo con los pies Yo le alabo con el alma Yo le alabo con el alma Es que ya me fui con Él 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 Hay una palabra, Señor Hay una palabra muy clara en mi corazón Que sin santidad nadie te podrá ver, Padre Sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé Pero yo sé Pero yo sé Que le veré Y con su Espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré Y con su Espíritu me santificaré Ya no me siento solo padre porque tú estás a mi lado Y aunque ande en valle de sombra de muerte Tu escudo protege mi vida Ya no me siento solo, solo, solo Ya no me siento solo, solo, solo Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior y me defenderá Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior y me defenderá Ya no me siento solo, solo, solo Ya no me siento solo, solo, solo Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior y me defenderá Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior y me defenderá Gracias Señor Me gozo en tu presencia padre Gracias a ti por ver el video ¡Gracias! Al Señor yo le quiero servir, entregarle mi vida a Él, hasta el día en que tenga que partir, y por siempre es un hombre de alabar. Al Señor yo le quiero servir, entregarle mi vida a Él, hasta el día en que tenga que partir, y por siempre es un hombre de alabar. He peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. ¡Gracias! Al Señor yo le quiero servir, entregarle mi vida a Él, hasta el día en que tenga que partir, y por siempre es un hombre de alabar. Al Señor yo le quiero servir, entregarle mi vida a Él, hasta el día en que tenga que partir, y por siempre es un hombre de alabar. Al Señor yo le quiero servir, entregarle mi vida a Él, hasta el día en que tenga que partir, y por siempre es un hombre de alabar. Al Señor yo le quiero servir, entregarle mi vida a Él, hasta el día en que tenga que partir, y por siempre es un hombre de alabar. Al Señor yo le quiero servir, entregarle mi carrera terminó, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. Al Señor yo le quiero servir, entregarle mi vida a Él, hasta el día en que tenga que partir, y por siempre es un hombre de alabar. Al Señor yo le quiero servir, entregarle mi vida a Él, hasta el día en que tenga que partir, y por siempre es un hombre de alabar. Al Señor yo le quiero servir, entregarle mi vida a Él, hasta el día en que tenga que partir, y por siempre es un hombre de alabar. Pero era la gloria de a Él, hasta el día en que tenga que partir, y por siempre es un hombre de alabar. Pero era la gloria de a Él, hasta el día en que tenga que partir, y por siempre es un hombre de alabar. Pero era la gloria de a Él, hasta el día en que tenga que partir, y por siempre es un hombre de alabar. Pero era la gloria de a Él, hasta el día en que tenga que partir, y por siempre es un hombre de alabar. Pero era la gloria de a Él, hasta el día en que tenga que partir, y por siempre es un hombre de alabar. Pero era la gloria de a Él, hasta el día en que tenga que partir, y por siempre es un hombre de alabar. Pero era la gloria de a Él, hasta el día en que tenga que partir, y por siempre es un hombre de alabar. Pero era la gloria de a Él, hasta el día en que tenga que partir, y por siempre es un hombre de alabar. Pero era la gloria de a Él, hasta el día en que tenga que partir, y por siempre es un hombre de alabar. Pero era la gloria de a Él, hasta el día en que tenga que partir, y por siempre es un hombre de alabar. Pero era la gloria de a Él, hasta el día en que tenga que partir, y por siempre es un hombre de alabar. Pero era la gloria de a Él, hasta el día en que tenga que partir, y por siempre es un hombre de alabar. Pero era la gloria de a Él, hasta el día en que tenga que partir, y por siempre es un hombre de alabar. Pero era la gloria de a Él, hasta el día en que tenga que partir, y por siempre es un hombre de alabar. La que Jacob veía y era una escalera, a quien le bajaba, a quien le subía, a quien le bajaba, a quien le subía. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía. Pero era la gloria de Dios, sí, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios. La que Jacob veía y era una escalera, la que Jacob veía, una escalera, la que Jacob veía. A quien le bajaba, a quien le subía, a quien le bajaba, a quien le subía. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía. Pero era la gloria de Dios, sí, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía, sí. Aleluya Porque solo en Cristo hay libertad ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, libertad Libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Porque ahí siempre hay libertad Aleluya ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, libertad Libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Aleluya Porque solo en Cristo hay libertad Porque solo en Cristo hay libertad ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, libertad Libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Porque ahí siempre hay libertad Aleluya Santo ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, libertad Libertad, libertad Libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Por allí siempre hay libertad Por allí siempre hay libertad Por allí siempre hay libertad Gracias Señor que tú me alumbra En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me diste su poder Gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me diste su poder Gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me alumbra En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra En mi camino donde voy Gracias, Señor, que tú me diste su poder Gracias, Señor, que tú me diste su amor Gracias, Señor, que tú me diste sanidad En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias, Señor, que tú me diste su poder Gracias, Señor, que tú me diste su amor Gracias, Señor, que tú me diste sanidad En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias, Señor, que tú me acompañas Gracias, Señor, que tú me ayudas Gracias, Señor, que tú me alumbra En mi camino donde voy Gracias, Señor, que tú me acompañas Gracias, Señor, que tú me ayudas Gracias, Señor, que tú me alumbra En mi camino donde voy Gracias, Señor, que tú me ayudas Venga Iba Jesús caminando Sobre las olas del mar Iba Jesús caminando Iba Jesús caminando Sobre las olas del mar Pedro le dijo voy Y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy Y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba La duda le visitó Mientras Pedro caminaba La duda le visitó Ahora vemos a Pedro Ahora vemos a Pedro Como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro Como clamaba el Señor Sálvame, maestro Sálvame, que perezco Sálvame, maestro Sálvame, que perezco Hombre de poca fe ¿Por qué dudas? Hombre de poca fe ¿Por qué dudas? Venga Movimiento Movimiento Iba Jesús caminando Sobre las olas del mar Iba Jesús caminando Sobre las olas del mar Pedro le dijo voy Y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy Y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba La duda le visitó Mientras Pedro caminaba La duda le visitó Ahora vemos a Pedro Como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro Como clamaba el Señor Sálvame, maestro Sálvame, que perezco Sálvame, maestro Sálvame, que perezco Hombre de poca fe ¿Por qué dudas? Hombre de poca fe ¿Por qué dudas? Sálvame, que perezco Sálvame, que perezco Sálvame, que perezco voy y Jesús le dice ven, Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven, mientras Pedro caminaba la duda le visitó, mientras Pedro caminaba la duda le visitó, ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor, ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor, sálvame maestro, sálvame que perezco, sálvame maestro, sálvame que perezco, hombre de poca fe, porque dudaste, hombre de poca fe, porque dudaste, hombre de poca fe, porque dudaste, hombre de poca fe, porque Mi vida en este mundo hay muchas tribulaciones, pero siempre confío en Jesús, pues su palabra dice confía en mí y no se surven nuestros corazones. Mi vida en este mundo hay muchas tribulaciones, pero siempre confío en Jesús, pues su palabra dice confía en mí y no se surven nuestros corazones. Señor, dame más fuerza, Señor, escucha mis ruegos, Tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida. Señor, dame más fuerza, Señor, escucha mis ruegos, Tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida. A veces mi vida sin consuelo y sin paz, pero siempre confío en Jesús, pues su palabra dice vengan a mí, todo lo que esté cargado yo os haré descansar. A veces mi vida sin consuelo y sin paz, pero siempre confío en Jesús, pues su palabra dice vengan a mí, todo lo que esté cargado yo os haré descansar. Señor, dame más fuerza, Señor, escucha mis ruegos, Tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida. Señor, dame más fuerza, Señor, escucha mis ruegos, Tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida. Señor, dame más fuerza, Señor, escucha mis ruegos, Tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida. A veces mi vida sin consuelo y sin paz, pero siempre confío en Jesús, pues su palabra dice vengan a mí, todo lo que esté cargado yo os haré descansar. Señor, dame más fuerza, Señor, escucha mis ruegos, Tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida. Señor, dame más fuerza, Señor, escucha mis ruegos, Tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida. A veces mi vida sin consuelo y sin paz, pero siempre confío en Jesús, pues su palabra dice vengan a mí, todo lo que esté cargado yo os haré descansar. A veces mi vida sin consuelo y sin paz, pero siempre confío en Jesús, pues su palabra dice vengan a mí, todo lo que esté cargado yo os haré descansar. Señor, dame más fuerza, Señor, escucha mis ruegos, Tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida. Señor, dame más fuerza. Señor, dame más fuerza, Señor, dame más fuerza, la esperanza, 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 la esperanza Amaste primero, fuera de ti no va a ir otro, puede ser lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón, cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste por mí Te libraste de la muerte en el oro cenador y ahora vivo para ti Y Jesucristo confío en ti, porque tú me amaste primero Fuera de ti no va a ir otro, puede ser lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón, cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste por mí Te libraste de la muerte en el oro cenador y ahora vivo para ti ¡Gracias! 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 está a tu lado está a mi lado lo sientes tú lo siento yo aquí está Jesús aquí caminando siento un fuego que me está quemando siento un fuego que me está quemando siento un fuego que me está quemando nueva lengua nueva danza sanidad es liberación nueva lengua nueva danza sanidad es liberación Aleluya 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 Gloria a Dios Aleluya 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 Gloria a Dios ya llegó ya llegó el Espíritu Santo ya llegó ya llegó el Espíritu Santo ya llegó siente la mano no siente los pies siente el cuerpo y el alma siente la mano no siente el cuerpo siente el cuerpo y el alma Yo no sé lo que pasará en esta noche, mi señor Yo no sé lo que pasará en esta noche, mi señor Solo tú, señor, lo sabes lo que aquí ha de pasar Solo tú, señor, lo sabes lo que aquí ha de pasar Bienvenido, mi señor, bienvenido a este lugar Como un rayo, el Espíritu de Dios Cayendo sobre mí, cayendo sobre ti Que quema, que quema, que quema el arma Que quema, que quema, que quema, que quema el arma Que quema, que quema, que quema, que quema, que quema el arma Siento un fuego que me está quemando Nueva lengua, nueva danza, sanidad de liberación Nueva lengua, nueva danza, sanidad de liberación Aleluya, 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 gloria a Dios Aleluya, 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 gloria a Dios Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento en la mano, lo siento en los pies, lo siento en el cuerpo y en la alma Lo siento en la mano, lo siento en los pies, lo siento en el cuerpo y en la alma Yo no sé lo que pasará en esta noche, mi señor Yo no sé lo que pasará en esta noche, mi señor Solo tú, señor, no sabes lo que aquí ha de pasar Solo tú, señor, no sabes lo que aquí ha de pasar Bienvenido, mi señor, bienvenido a este lugar Bienvenido, mi señor, bienvenido a este lugar Como un rayo, el Espíritu de Dios Como un rayo, el Espíritu de Dios Cayendo sobre mí, cayendo sobre ti Cayendo sobre mí, cayendo sobre ti Que quema, que quema, que quema Que quema, que quema el arma Que quema, que quema, que quema Que quema, que quema el arma Que las cadenas rotas están Que las cadenas rotas están Que las cadenas rotas están En el nombre de Jesús Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da Como un rayo, el Espíritu de Dios Triste está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Triste está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Ahora vivo está, ahora vivo está, ahora vivo está Ahora vivo está y con poder y gloria nos levantará Con poder y gloria nos levantará Triste está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Triste está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Ahora vivo está, ahora vivo está Y ahora vivo está, ahora vivo está Con poder y gloria nos levantará Con poder y gloria nos levantará Y en el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Si en el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Siéntelo como llama Y siéntelo como quema Siéntelo como llama Quemando tu cuerpo con su poder Y siéntelo como quemando tu cuerpo con su poder Y fuego, fuego, del cielo queremos 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 Triste está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Triste está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Y ahora vivo está, ahora vivo está Y con poder y gloria nos levantará Con poder y gloria nos levantará Y en el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Siéntelo como llama Y siéntelo como quema Siéntelo como llama Y siéntelo como quema Siéntelo como llama Y siéntelo como quema Siéntelo como llama Quemando tu cuerpo con su poder Y fuego, fuego, del cielo queremos Y fuego, fuego, del cielo queremos Y fuego, fuego, del cielo queremos Y fuego, fuego Y fuego, fuego, del cielo queremos Y fuego, del cielo queremos Y fuego, fuego, del cielo queremos Contento y muy alegre, alabo yo a mi rey, porque él me dio la vida y me dio la salvación. Contento y muy alegre, alabo yo a mi rey, porque él me dio la vida y me dio la salvación. Todos hermanos vamos a cantar, alabemos todos el nombre del Señor. Todos hermanos vamos a cantar, alabemos todos el nombre del Señor. Gracias por ver el video. Si tú te sientes triste, te vamos a ayudar, aleja toda pena y alaban al Señor. Si tú te sientes triste, te vamos a ayudar, aleja toda pena y alaban al Señor. Todos hermanos vamos a cantar, alabemos todos el nombre del Señor. Todos hermanos vamos a cantar, alabemos todos el nombre del Señor. Si tú te sientes triste, te vamos a ayudar, aleja toda pena y alaban al Señor. Si tú te sientes triste, te vamos a ayudar, aleja toda pena y alaban al Señor. Si tú te sientes triste, te vamos a ayudar, aleja toda pena y alaban al Señor. Si tú te sientes triste, te vamos a ayudar, aleja toda pena y alaban al Señor. ¡Gracias! 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 Si tú te sientes triste, te vamos a ayudar, aleja toda pena y alaban al Señor. Si tú te sientes triste, te vamos a ayudar, aleja toda pena y alaban al Señor. Todos hermanos vamos a cantar, alabemos todos el nombre del Señor. Todos hermanos vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor Si tú te sientes triste te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaban al Señor Si tú te sientes triste te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaban al Señor Mi vida en este mundo hay muchas tribulaciones Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice confía en mí Y no se esturbe en nuestros corazones Mi vida en este mundo hay muchas tribulaciones Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice confía en mí Y no se esturbe en nuestros corazones Señor, dame más fuerza, Señor, escucha mis ruegos Tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida Señor, dame más fuerza, Señor, escucha mis ruegos Tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté encargado yo estaré descansar Señor, dame más fuerza, Señor, escucha mi ruego Tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida Señor, dame más fuerza, Señor, escucha mi ruego Tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté encargado yo estaré descansar A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté encargado yo estaré descansar Señor, dame más fuerza, Señor, escucha mi ruego Tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida Señor, dame más fuerza, Señor, escucha mi ruego Tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté encargado yo estaré descansar ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Audiojungle. 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 Audiojungle Audiojungle Audiojungle